en la Deportiva de Maldonado. Increíble, a los nueve, el nueve, Gustavo Ayes, progreso uno, Deportivo cero. Increíble lo que acabamos de ver aquí en el campo. Lima le dio un compromiso atrás a Lerda, y Lerda, en vez de jugarla hacia el costado, la tiró para el mismo lado donde venía la pelota, que venía atropellando Ayes. La pelota le rebotó al nueve y se metió en el fondo del arco, increíble. Cometiendo errores así es muy difícil ganar. Un contragalpe del equipo gaucho, comete un grosero error la defensa del equipo rojo y verde. Lima que la tira para atrás, y Lerda, que en vez de sacarla para un costado, que en vez de sacarse el compromiso de encima, tira para el medio, rebota en el jugador del equipo de progreso, y viene la apertura del score. La tiene Parca Artigas, también jugando ahora aquí, regará y levanta el centro. Llega Bolachino, ¡gol! ¡Gol! Deportivo, gol de Deportivo, el veterano Bocliachino. El centro que estaba en el área, entró para organizar el juego también, cabecea. Llega un buen suentro, puesto desde la derecha, aparece el 22 en el área, Bocliachino. Mete un gran cabezazo, al palo izquierdo defendido por Nahuel Suárez. Empata, acciones, Deportivo, Deportivo 1, Progreso 1, Mariano Bocliachino. ¡Gol! Y llegando por afuera, y desbordando, y regará, y el centro que se iba abriendo, y notable Bocliachino, saludó la bandera para poner la pelota contra el palo izquierdo. Empata Deportivo Maldonado, ahora tranquilidad, y a seguir en busca de la victoria. Se lo veníamos diciendo, dominaba el equipo Deportivo Maldonado, le faltaba la última, y la última la tuvo Bocliachino y la mandó a guardar. Empata Deportivo.